La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 204 de Dios es Noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina y puebla. Estos son los titulares. 11 nuevos sacerdotes para el servicio de la Iglesia en Puebla. Retiro querigmático. Vamos con la información. El pasado 5 de julio, los sacerdotes... Celebraron sus 25 años de ordenación sacerdotal en una solemne celebración eucarística, presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y concelebrada por el obispo de la diócesis de Guajuapan de León, Miguel Ángel Castro Muñoz, quien también celebró con sus compañeros de ordenación sus bodas de plata sacerdotales. En el marco de la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el pasado 3 de julio, en la Catedral Ángelopolitana, se llevó a cabo la ordenación de 11 nuevos sacerdotes para el servicio de la arquidiócesis. La misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. Concelebrada por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar, por el presbitero Dr. Marco Antonio González Bañuelos, rector del Pontificio Seminario Palafoxiano, por sacerdotes formadores y sacerdotes invitados. Al ser ordenados, se integran al presbiterio poblano, el cual cuenta actualmente con más de 400 sacerdotes diosesanos que atienden las 316 parroquias de la arquidiócesis. Desde su llegada a Puebla, Monseñor Víctor ha ordenado a 114 sacerdotes para el servicio de la arquidiócesis. Con agradecimiento a Dios, el pasado viernes 30 de junio, el Pontificio Seminario Palafoxiano realizó el cierre de sus actividades formativas del ciclo escolar 2022-2023. Contaron con la presencia del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien dirigió un mensaje a los graduados y a los sacerdotes formadores. Además, entregó becas de estudios a cuatro seminaristas por su desempeño en las cuatro dimensiones de formación. También se entregaron reconocimientos a los más destacados. La Parroquia de Cristo Rey, en coordinación con la Pastoral Juvenil, impartió en días pasados un retiro querigmático, en el que participaron cerca de 100 parroquianos jóvenes y adultos. Las charlas fueron impartidas por el presbítero Daniel Sánchez Carrizosa, con la finalidad de iniciar un itinerario de formación con los fieles. Durante el retiro participaron de dinámicas y momentos de oración ante el Santísimo Sacramento. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Pastoral Juvenil del Arquidiocesis de Puebla, dirigida por el presbítero Daniel Sánchez Carrizosa, invita a todos los jóvenes que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Lisboa a participar de la Misa de Envío de Peregrinos Puebla, que se realizará el domingo 16 de julio a las 10 de la mañana en la Catedral Angelopolitana y será presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. El próximo 20 de julio se estrenará la película Libres, un viaje hacia el interior del hombre, un documental sobre la vida monástica que da a conocer de primera mano qué es lo que lleva a una persona en el siglo XXI a decidir renunciar a una vida en el mundo a cambio de una enorme vida interior. Se estará proyectando en las salas de Cinemex, Explanada Puebla, Plaza Dorada, Triángulo de las Ánimas, Puebla Centro y Solesta. El Santuario Guadalupano de la 16 Oriente invita a su próximo taller psicológico, Adicciones a las redes sociales, que será impartido el viernes 21 de julio de 5 de la tarde a 7 de la noche. Para más informes pueden llamar al número 22 22 34 18 13. La familia misionera Apóstoles de la Palabra invita a adolescentes y jóvenes a participar de un retiro dirigido y preparado especialmente para ellos. Contarán con la presencia del padre Oscar Tlapango. El ingreso será el sábado 22 de julio a las 8 de la mañana y la salida el domingo 23 de julio a las 4 de la tarde. El donativo de recuperación es de 150 pesos y será en la Casa del Apóstol, que se ubica en la calle 3 de octubre, número 265, Colonia Guadalupe, Xonacatepec. La Pastoral Vocacional del Arquidiócesis de Puebla y el Pontificio Seminario Palajurciano invita a jóvenes de 15 años en adelante que tengan inquietud de conocer la vida sacerdotal o dicen en su vocación a participar en el preseminario de selección que se llevará a cabo del 24 al 28 de julio en el Seminario Menor de Ciudad Cerdán y del 31 de julio al 5 de agosto en el Seminario Menor de Puebla. La Catedral de Puebla invita a niños de 8 a 13 años a participar en el coro infantil. Los requisitos son tener gusto por el canto, responsabilidad para trabajar en equipo y disponibilidad para ensayos, misas y conciertos. Las audiciones serán los días martes y jueves a las 5.30 de la tarde. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.